Eso de la guerra de comisarios que se popularizó, eso parte de una visita que hace, por orden del señor Pino, al juez instructor del número 2, para que aparte a la unidad de asuntos internos de la investigación del caso Nicolás. Nunca hubo guerra de comisarios, yo no entré en guerra con nadie, yo me limité a cumplir con mi obligación y ejercer mi función también. Bien, cuando me integré a la Comisión Judicial, la relación con la Dirección General de la Policía se cortó definitivamente, radicalmente, por orden del señor Pino, no se podía hablar conmigo, ningún funcionario podía hablar conmigo, no podía ir a ninguna dependencia, ni siquiera donde había estado destinado, nada. Alrededor de noviembre, diciembre, posiblemente diciembre del 2013. ¿Por qué? Pues porque remitía a la Fiscalía Anticorrupción un informe que habíamos extraído de unas diligencias que había practicado en la UDED, con V, sobre Gao Ping, lo de la magia china, lo de la Operación Emperador. Entonces, como me había enterado que en el curso de esa investigación, la propia unidad investigadora había detenido a un funcionario de policía, a un inspector, entonces yo le dije a Eugenio Pino, oye, me tengo que enterar qué ha pasado ahí, porque han detenido a un policía, y yo soy el de Asuntos Internos, me tengo que enterar. Vale, vale, no me dijo más, vale, vale. Entonces, pedí las diligencias al jefe de la UDED y me las remitió. Entonces, buscamos en las interceptaciones telefónicas, en las diligencias que se habían practicado, y con todo eso, remitimos posibles indicios delictivos en los que habían participado cuatro comisarios y otros inspectores. Esos comisarios eran el comisario Salamanca, de Refilón, el comisario Villarejo, el comisario Patricio... Bueno, el comisario Del Olmo y Patricio... no me viene el nombre, es el mismo... ¿San Román? San Román, y Patricio San Román. Bueno, entonces, yo lo remití a la Fiscalía Anticorrupción. Porque me dijo, ¿es suficiente con esto? Porque pedí a la Fiscalía, ¿necesitáis más investigación? Continuamos. No, ¿es suficiente con esto? Bien. La situación que se produjo fue violentísima porque yo hice lo que tenía que hacer. Pero me llama un día Pino a su despacho, Eugenio Pino, don Eugenio Pino me llama a su despacho, y está ahí el comisario Salamanca. Y prácticamente me obliga a dar explicaciones de por qué he remitido ese informe a la Fiscalía Anticorrupción. La Fiscalía Anticorrupción, porque hay indicios de delitos. Pero es que no sé qué, bueno. Se entiende la situación, muy violento. Después viene, otra vez me llama, y cuando llego está Villarejo. Que si yo he hecho que si he dejado al instructor de las diligencias, le llamó a su despacho, en esa reunión, cuando llega el instructor de las diligencias, está el señor Villarejo, el señor García Castaño, el señor Pino y el señor Galo. Entonces le dicen que tiene que modificar la declaración de Nicolás, porque aparece Villarejo y eso es una cosa nuestra, que la tiene que modificar. El inspector, no sé si, pero ¿qué me están diciendo ustedes? Si el abogado le ha asistido a Nicolás, esa declaración se ha tomado en presencia de abogado, ¿qué están diciendo? O sea, se queda horrorizado. Bueno, pues esto que no se entere Marcelino, que no se entere Martín Blar de ninguna manera. Bueno, que si está en peligro su seguridad jurídica...